Música Protégete para proteger a los demás. Mantén el distanciamiento de metro y medio, incluso dentro de tu casa cuando haya visitas. Usa el barbijo en todos los ambientes la mayor parte del tiempo. Lávate las manos por más de 20 segundos con jabón varias veces al día. Ten siempre a mano el alcohol en gel. Cámbiate de ropa al volver de la calle. Regala Salud, Ministerio de Salud y Deportes.